¡Avísenle a Meghan Markle que le salió un nuevo detractor! Se trata nada más y nada menos que el exmandatario Donald Trump, quien en entrevista para un medio británico detalló los motivos de su antipatía hacia la esposa del desterrado príncipe Harry. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.